Muy llamados, los espectáculos, el próximo abogado de Cali Fabor. ¡Alego, les aplaudimos acá! ¡A los colombianos! ¡Con mucho calor, señoras y señores! ¡Alego, les aplaudimos acá! ¡Alego, les aplaudimos! ¡Alego, les aplaudimos acá! ¡Alego, les aplaudimos! 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 ¡Ale de Fonzo de Salsando 27 con los aproditos Franci Valabora y Canis muchas gracias, que rico, que sabroso esos inges cariños, esos inges colombianos gracias Franci Franci Valabora y Canis